¿Qué es la solicitud de solicitud de solicitud en el régimen elástico? Bien, vamos a hacer como siempre, agradecemos a las personas que hicieron esta diapositiva, que son Araceli, Manuela, Constanza y Tania. Y cuando vi esto, vi que es una relación directa entre la cantidad de gente que hace la diapositiva, la presentación y la cantidad de ejercicios. En esta diapositiva o presentación va a haber cuatro ejercicios. La vez pasada había seis personas que hicieron la presentación y eran seis ejercicios. Así que bueno, nada, para que se hagan cuentas. Cuatro ejercicios. Empezamos con el primero. Si me deja el PowerPoint. Ahí está, me dejó. Entonces, el primer ejercicio es a priori una estructura sencilla en la cual nos piden calcular los esfuerzos axiles de cada barra y el corrimiento total del punto A. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de esta estructura? Bueno, esto va a quedar mal en el video, pero me olvidé de poner el cronómetro. Lo dejo así y ya está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sabemos de esta estructura? Esta estructura tiene dos barras unidas por una articulación. Cada barra tiene en su extremo, está conectado a un apoyo fijo. Entonces, si pensamos en la isostaticidad o hacemos análisis cinemático de esta estructura, tenemos como condiciones de vínculo cuatro, es dos por apoyo fijo. Y el grado de libertad, tenemos tres por cada barra, seis, menos dos por la articulación que une a cada barra, dos. Esto me da cuatro. Y no solo eso, sino que además podríamos verificar que no hay vínculo aparente, eso no lo voy a hacer porque ya saben hacerlo, entonces significa que es un isostático. Bien, entonces, bien, tenemos una estructura isostática y en el punto A nos piden calcular los esfuerzos axiles de cada barra. ¿Eso es algo distinto a lo que sabemos de estabilidad 1? Bueno, no, es exactamente lo mismo que sabemos de estabilidad 1, eso podemos resolverlo con ecuaciones de equilibrio y ya está. La parte de estabilidad 2 va a aparecer en el punto B, en la cual nos piden el corrimento total del punto A. Bien, voy a tener un poquito en los datos que tenemos acá en el problema. Sobre todo en estos dos, como tenemos que el área 1 y el área 2 son iguales y también el módulo de elasticidad de la barra 1 y el módulo de elasticidad de la barra 2 son iguales, entonces decimos que la rigidez axil de ambas barras es la misma, tiene la misma rigidez axil. Bueno, después nos dan el dato de la longitud de la barra que surge simplemente de conocer la distancia horizontal y vertical y nada más. Bien, y quiero que pensemos un poquito cómo se va a estar moviendo esto. Entonces, ¿alguien me quiere dar una manito con eso? ¿Cómo piensan que va a estar trabajando todo este sistema? Por ejemplo, la barra 1, ¿cómo creen que va a estar? ¿Traccionada o comprimida, dada esta carga P? ¿Va a estar traccionada? Es casi, sí, me gusta pensar que es casi seguro que va a estar traccionada. ¿Por qué? Bueno, porque estoy tirando para allá, entonces este punto que lo voy a llamar, si me deja, el PowerPoint lo voy a llamar el punto, ah, ya se llama punto A. Se va a mover para algún lado, que no lo pongo coincidente con la dirección de la fuerza P por las dudas, y entonces la barra va a pasar a estirarse un poco, se va a mantener la recta, ¿no? Como lo que estoy dibujando. Se va a pasar a estirar un poco, ¿ok? Entonces, este delta L, que es este desplazamiento, que genera este desplazamiento para allá, hace que se me estira la barra, lo cual implica que está traccionada en este caso. La barra 2, ¿qué le va a pasar? Bueno, si más o menos digo, veo esto acá donde moví el punto A, después de la deformación, digo, la barra 2 va a tener una forma así después de la deformación, y entonces sufre un pequeño desplazamiento para allá, delta 2. Entonces, la barra 2 va a estar comprimida. Y con todo esto, cuando estuvimos hablando un poco con Alec, que va a dar el ejercicio 3, y 5, que va a dar el ejercicio 2, nos quedamos un poco y dijimos, ¿y esto cómo puedo saber yo en qué momento me genera una tracción en ambas barras, o una compresión en una barra y una tracción en otra? Y me lo estuve pensando un poco, y tal vez en hiperestáticos no es tan fácil, pero en isotéticos es un poquito más fácil, y voy a pensar en casos extremos, y si los pierdo un poco con esto, no se hagan problema, pero es para empezar a pensar un poco en cómo se mueven las cosas, y a partir de eso entender los problemas que nos plantean. Entonces, supongamos que la fuerza P está así, está P1, que coincide con la dirección de la barra 1, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, directamente, ahí todo el esfuerzo me va a tomar la barra 1, y listo, ya está, el esfuerzo sobre la barra 2 va a ser cero, no va a tener el esfuerzo sobre la barra 2. Caso contrario, si tengo otra fuerza, así, P2, que coincide con la dirección de la barra 2, no voy a tener el esfuerzo en la barra 1, pero sí voy a tener el esfuerzo en la barra 2 igual a la fuerza P2. Entonces, cualquier lugar intermedio, digamos esta, yo la llamo P3, lo que hace es traccionarme ambas barras, ¿ok? Vemos que, en este caso, el punto se va a mover para abajo, y... Bien, entonces, el punto A se va a mover para abajo, y eso lleva a que ambas barras tengan que traccionarse, tengan que estar estiradas. Bien, perfecto. Ahora, si me alejo, es decir, si me paso de las fuerzas que puse acá, como P2 y P1, es decir, si, por ejemplo, pongo una fuerza por acá, P4, ya eso superó el límite de P2, en el cual tenía la barra 2 con toda P2, y la barra 1 sin el esfuerzo. Cuando me muevo para arriba, lo que empieza a pasar es que el punto este se empieza a mover, como en este sentido, y me empieza a comprimir la barra 1 un poquito, que es lo que está pasando en este caso, en el caso inicial del problema. Entonces, hice un poquito de lío con todo esto, pero es para que pensemos un poco cómo se mueve todo, ¿ok? Entonces, dependiendo un poco, en este caso, en el inicio estático, de la inclinación que tenga la carga P1, P2 o P3, que yo dibujo acá, o P4, voy a saber si la barra 1 o la barra 2 están traccionadas o comprimidas, ¿ok? En este caso, y voy a borrar toda esta enchastra que hice, era fácil saber que con esta carga P, la barra 1 va a estar traccionada. Después se podía pensar un poquito más y decir, bueno, la barra 2 va a estar comprimida. Pero es un poquito más difícil. Pero empecemos a verlo, porque no sirve. Bien. Bueno, basta de zaraza. Y vamos a empezar con el ejercicio propiamente dicho. Y el primer punto de este ejercicio nos pide calcular los esfuerzos normales de cada barra. Y yo dije que eso lo podíamos hacer a partir de ecuaciones de equilibrio. ¿Por qué dije eso? Porque es un isostático. ¿Ok? Entonces, como es un isostático, ¿qué tipo de sistema es? Tengo, estas son las condiciones de vínculo, y estos son los grados de libertad. Coinciden, entonces no tengo grados de hiperestaticidad, entonces sirven simplemente a secuaciones de equilibrio. Y nada más. ¿Cuáles serán las ecuaciones de equilibrio? Sumatoria de fuerzas igual a X, sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero, sumatoria de fuerzas verticales igual a cero, y sumatoria de momentos respecto de un punto igual a cero. Pero, ¿cómo plantearían el equilibrio en este caso? ¿Qué saben de las barras 2 y 1? ¿Cómo transmiten esfuerzos? Axialmente. ¿Y entonces qué pueden plantear? Descomponerla en esfuerzos en la dirección de una barra y en la dirección de otra. Perfecto. Lo voy a dejar que lo dibujé en la diapositiva, pero es esa idea. Esto es lo que planteaban por ahí. Esta es la dirección de la barra 2, entonces esta va a ser la normal de la barra 2, y esta va a ser la normal de la barra 1. Y nótense también que, bueno, primero ya entonces planteo el equilibrio directamente del nudo, como hacíamos en reticulado. ¿Por qué? Porque tengo solo el esfuerzo axil. Simplemente igualando fuerzas horizontales igual a cero y fuerzas verticales igual a cero, resuelvo el sistema, dos ecuaciones. Y noten que defino la terna. La terna es importante definirla porque a partir de esto nosotros vamos a definir los signos que vamos a usar en las ecuaciones que utilicemos, en las ecuaciones de equilibrio. Si no definimos la terna, no vamos a hacer lío con las ecuaciones y con los signos. Y eso nos va a llevar a un problema de interpretación de los resultados que tenemos o de cómo plasmar esto que estamos viendo acá en el diagrama de cuerpo libre en una ecuación. Entonces, es importante definir la terna que estamos trabajando. Nosotros en general vamos a manejar terna derecha. En general no. En realidad siempre lo vamos a explicar todo con terna derecha. ¿Derecha? ¿Derecho usamos? Alguien que me sale al rescate. Ok, perfecto. Me agarré un... Puede fallar. Me puedo equivocar. Pero no me equivoqué en este caso. Entonces, es terna derecha. Vamos a usar siempre eso. Pero bueno, definanlo. No les cuesta nada. Noten también que tanto N1 debido a P como N2 debido a P las definimos como fuerzas de tracción. Entienden que estas son fuerzas de tracción en la barra, ¿no? 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 Si nosotros agarramos y dibujamos el resto de la barrita la reacción que tenemos acá es esta. Entonces esa barra este pasito de barrita que dibujo acá está traccionado. ¿Ok? ¿Ven todo? Esto lo ven todos, ¿no? Es importante. Después sí, creo que va a detallar un poquito más pero a veces es importante que lo vean. Entonces si tracciona el nudo tracciona la barra. Bien. Entonces con esto planteo ecuaciones de equilibrio que ya lo sabemos hacer. Sumatorios de fuerzas horizontales o en X en este caso sabemos que N1 debido a P me genera una fuerza en X hacia la izquierda digamos de su pantalla que de acuerdo a mi terna es negativa. Negativa. Lo multiplico por el seno de alfa. Esto ya es trigonometría. se tienen que acordar de So-ca-toa. Y nada más. Supongo que todos ya conocen esto. ¿Y qué hago? Bueno, lo hago solo para este por más que puede ser medio trivial. trivial, prefiero que abunden las cosas y no que faltan. Entonces, ¿qué digo? Bueno, So-ca-toa que me decía. El seno, en este caso de alfa, es igual al opuesto que es N1HP en el celeste este que está acá sobre la hipotenusa que es N1P ¿Ok? Y entonces yo quiero representar en esta ecuación este N1HP ¿A qué es igual? A seno de alfa seno de alfa por N1P N1P ¿Y por qué negativo? Porque va para el lado de mis X negativos. Bueno, hago lo mismo con P P y N2 perdón con P y con N2 y ambos tienen dirección positiva su proyección en X tiene dirección positiva ¿De acuerdo a la terma que define? Entonces las dos van sumando. Bien, entonces de esta primera ecuación esto ya lo sabemos hacer despejamos y obtengo una relación entre N2P y N1P esa la voy a definir como mi ecuación 1. Después planteo su materia de fuerzas verticales hago exactamente lo mismo que hice antes teniendo en cuenta que si mi eje Y positivo es para arriba tanto la proyección en Y de N1P como de N2P va a ser positiva y la proyección en Y de P va a ser negativa para abajo bueno positiva positiva negativa perfecto meto la ecuación 1 en la ecuación 2 es decir con 1 en 2 y despejamos y con eso obtengo los resultados directamente de N1P y N2P ¿Estos resultados tienen sentido de acuerdo a lo que habíamos hablado al principio del ejercicio? Sí porque la barra 2 se comprime Está bien que eso era lo menos trivial lo más trivial era que la barra 1 se tracciona ¿Ok? Entonces bien si no nos salía de la barra 2 aunque sea sabemos que la barra 1 se está traccionando que eso es bueno Perfecto entonces esto se condice con lo que habíamos hablado al principio de la descripción del desarrollo del ejercicio con lo cual estamos bien siempre es importante verificar que las cosas me coincidan con lo que yo creo que tiene que pasar con lo que yo sé de hecho que tiene que pasar si N1 me daba negativo no puedo dejar ese resultado y listo porque yo sé que N1 tiene que ser positivo la barra 1 está traccionada sí o sí si me daba negativo y yo en un parcerito por ejemplo lo dejo como negativo no me van a decir ¿Cómo que es negativo? mirá esta fuerza P no puede ser que te genere un N1 negativo no puede estar comprimida la barra 1 entonces si vos dejo negativo y no aclarás tengo un error de cuentas pero debería estar traccionada el ejercicio está mal por más que sea un error de cuentas porque termina siendo un error conceptual porque no entendieron cómo funcionaba la estructura ¿Ok? bien entonces obtuvimos los esfuerzos en las barras que esto es esta barra 1 ahora vamos a la parte más entretenida de este ejercicio que es determinar el corrimiento del punto A el corrimiento total tanto vertical como horizontal la suma de ambos entonces para hacer esto como no es tan fácil verlo así tal vez por los métodos de inspección y todo eso en este caso vamos a usar el teorema de los trabajos virtuales el teorema de los trabajos virtuales era una herramienta ¿Ok? una herramienta que me servía para calcular desplazamientos esa herramienta la usábamos con bueno se basaba en la siguiente expresión que es un asco ustedes ven esto y se asustan bueno vamos a tratar de trabajar un poquito para ver qué es todo esto que me está diciendo yo cuando la clase pasada les introduje muy por arriba de TV les dije que lo que hacía era hacer un trabajo de fuerzas externas igual al trabajo de las fuerzas internas y ustedes van a decir y acá arriba ¿dónde está el trabajo de las fuerzas externas e internas? bueno pensémoslo un poquito ¿qué es lo que está pasando? el trabajo de las fuerzas externas yo les digo que es esto que está acá ¿y por qué les digo que es eso? bueno porque nosotros lo que vamos a hacer que todavía no entienden demasiado pero ya lo van a entender es aplicar una carga unitaria sin unidad sin nada y esa carga unitaria externa la multiplicamos por el desplazamiento que queremos calcular desplazamiento ¿ok? entonces una carga externa por un desplazamiento me da un trabajo de fuerza externa ¿bien? entonces eso que está ahí fuerza externa por distancia es trabajo de fuerza externa y ahora ¿qué es el trabajo de la fuerza interna? porque yo les había dicho que el trabajo de la fuerza interna era integrar el volumen de sigma por epsilon en el volumen justamente es algo así y esto lo podemos hacer para cada barra 1 no sé qué posará igual a 1 hasta n siendo i y acá voy a poner más que i siendo n igual al número de barras ¿ok? para lo que estoy dibujando acá y para acá también entonces entonces siendo n número de barras aplico esta integral y esto es el trabajo de las fuerzas internas ¿qué estoy haciendo? estoy viendo en cada diferencial de volumen las tensiones que tengo multiplicándolo por las deformaciones que tengo y eso me genera un trabajo noten la analogía entre tensiones y fuerzas y desplazamientos y deformaciones solamente que lo tengo interna todo en el volumen bien pero ¿cómo está esto de acá relacionado con esto de acá arriba? porque si veo un epsilon acá pero me parece un normal que no sé de dónde sale la sumatoria más o menos entendemos que tiene que ver con la cantidad de barras entonces yo aplico esta expresión del trabajo de las fuerzas internas a cada una de las barras que tenga mi sistema y listo pero esto me está matando a mí y que es un diferencial de longitud o de x también me confundo un poco entonces vamos a trabajar un poquito esta expresión de acá la parte del trabajo de las fuerzas internas y voy a decir esto vamos a ver si me sale bien yo lo practiqué pero no sé si me va a salir bien entonces esta integral de volumen la he dividido en dos en área y en longitud ¿ok? entonces sigma epsilon y esto es diferencial de longitud diferencial de área y creo que lo tienen que hacer al revés es lo mismo ¿no? entonces lo hago así y les pregunto si vemos estos están de acuerdo con esta igualdad en lugar de aplicar un diferencial de volumen aplico un diferencial de área si yo tengo una barrita es el diferencial de área estos que están viendo acá ¿no? lo que está adentro de mis dedos digamos no sé cómo decirlo bueno así se entiende el área y después integran la longitud entonces ahí consigo todo el volumen de la barra ¿bien? ahora ¿qué sabemos nosotros? en primer lugar ¿me creen esta igualdad de acá o no les cierran? ¿no? creer creer te creer así que que es una igualdad no, está bien pero ¿le cierra o no le cierra? es bueno que me no sé si es bueno que me creas no deberías creerme de hecho pregúntame yo lo que estoy haciendo decime decime no, no, no bueno, nada yo lo que estoy haciendo es eso simplemente transformar un diferencial de volumen en la suma de dos diferenciales que estoy por un lado viendo el área y por otro la longitud sabemos que área por longitud pienso por ejemplo en la fórmula el área de un cilindro que es una barra el volumen del cilindro ¿cuánto es? es el área de la circunferencia por la longitud bueno, estoy haciendo eso mismo básicamente ¿ok? por eso estoy viendo el diferencial de volumen el diferencial de área y el diferencial de longitud esto es para entender igual no sé si es del todo académicamente correcto pero es como para entender un poquito cómo funciona entonces bueno asumiendo que más o menos entienden cómo va a ser el diferencial de volumen y una zona integral a dos integrares es decir, diferencial de área y diferencial de longitud les pregunto ¿qué podemos saber nosotros de sólo esta parte de la integral? es decir, de la integral que está en el área ¿qué quiero decir con eso? ¿cuál era la relación? ¿cómo era el épsilon en el área? ¿cómo lo habíamos definido? ¿y por qué? ¿se entiende la pregunta? ¿cuál era la variación de épsilon en el área? para esfuerzo axil ¿no es constante en todo el área? para esfuerzo axil y sólo para esfuerzo axil épsilon era constante o uniforme me gustaría decir a mí en toda el área perfecto entonces directamente este épsilon lo podría sacar de esta integral ¿no? entonces esto me pasaría a quedar algo como esto una ecuación medio chorizo pero bueno tengo integral de longitud saco el épsilon sigma diferencial de área diferencial de longitud ¿ok? este igual es porque estoy con axil ¿bien? ¿alguien iba a decir algo o fue un ruido que se escapó? ruido que se escapó ok y ahora les pregunto ¿qué es esto que está acá? ¿y por qué? era el esfuerzo normal perfecto la ecuación de compatibilidad de equivalencia perdón entre tensiones y deformaciones para el caso de normal me decía que la normal es igual al sigma por diferencial de área si yo integraba todas las tensiones normales en el área me daba normal entonces esto que está acá no es otra cosa más que bueno voy a borrar esto que escribí muy fugazmente igual está escrito ahí al costadito sumatoria de igual a 1 hasta n me interesa en la longitud de epsilon normal diferencial de longitud y ahora esto que está acá me doy cuenta que si efectivamente surge de planteo de trabajo fuerzas internas que es esto mismo que plantea acá ¿ok? más o menos me siguieron en el orden hasta ahí sí, sí ok bien ahora me queda otro paso superador que es decir como paso de una integral a directamente decir que esto puede ser una sumatoria y ya y para eso les pregunto ¿cómo podíamos calcular epsilon? o epsilon como sigma sobre e ok entonces voy a escribir por acá al costadito arriba es epsilon es igual a sigma sobre e y sigma ¿cuánto vale? o bueno normal sobre el área entonces epsilon puede ser directamente igual a n sobre e por a ¿no? entonces yo podría trabajar esto un poco y decir que tengo una sumatoria de igual a 1 está en el integral de nl de epsilon no lo tengo que escribir tengo que escribir n sobre ea esto es esto pongo otro n acá que es este que vamos a ver que no son los mismos diferencial de longitud y ahora les pregunto aunque sea de a tramos de barras el normal el esfuerzo normal en un tramo de barra ¿cómo es? ¿qué vimos en los ejercicios 1 y 2 de la clase pasada? o todos los ejercicios que vimos en la clase pasada ¿el esfuerzo normal en una barra ¿cómo es? ¿cómo varía a lo largo de la barra? generalmente bien a menos que tenga una barra en la cual empiece a considerar el peso propio que podría ser algo que me genere un diagrama de esfuerzos normales triangular porque la carga también es una carga distribuida el peso voy a tener esfuerzos normales constantes aunque sea tramos de barras con lo cual esta integral la puedo tratar directamente de esta integral puedo sacar todo porque todas estas cosas se van a tener constantes aunque sea de a tramos de barras entonces puedo decir que esta es sumatoria de igual a 1 hasta n de n otro n que es otra cosa después vemos que es ea por integral de diferencial de longitud bueno y esto me permite directamente borrarlo y decir que esto es l y ya está y van a ver que esta expresión que está acá es esta misma expresión que está acá me tengo que tener en cuenta que esto es para la barra i para la barra i para la barra i todo para la barra i aunque sea para el tramo de barra i ok entonces vinimos trabajo fuerzas externas igual trabajo fuerzas internas el trabajo de las fuerzas externas es fácil es una fuerza externa por una distancia de un punto externo o sea algo macro y después trabajo fuerzas internas es un poquito más complicado hacemos un integral de volumen de tensiones por épsilon de sigma por épsilon lo trabajamos un poquito llevamos esta expresión de acá igual a esta expresión de acá y esto lo trabajamos un poquito más a partir de la expresión de épsilon en función de n, e, y a y obtenemos esta expresión de acá que es igual a esta expresión de acá ¿ok? bien hermoso yo hice todo esto porque sé que hay en alguna teoría creo que no llegaron a haber muchos TTV entonces por la duda les playé lo más posible dentro de los alcances de patrón de la práctica pero así entienden más o menos de dónde sale todo esto y que no es tan feo podría ser más feo pregunto ¿puedo borrar todo este choclo que dibuja acá? ¿cuál se opone? sí, sí se opone ¿sí? nadie se opone aprieta un botón y se va a ver se fue listo bueno entonces yo les dije que había dos normales una que llamamos acá y que no se los dije yo que es esto una es SE SE y otra es DB que acá está en épsilon que se transforma en toda esta expresión y acá queda DB ¿y qué son esos SE y DB? bueno ahí entra lo que necesitamos para usar TTB y vamos a manejarnos con dos tipos de sistemas tenemos por un lado algo que llamamos deformación virtual este el sistema que llamamos deformación virtual como dice acá es el sistema al que le quiero calcular un desplazamiento o sea yo tenía antes la estructura que era mi mi estructura la que tenía antes esta que está acá con la carga P esto va a ser mi desplazamiento virtual o mi deformación virtual ¿ok? sobre esto yo quiero calcular el desplazamiento entonces esto es mi deformación virtual el dato que tengo de entrada ahora bien no solo tengo la deformación virtual que es un dato del problema sino que también necesito algo más que se llama sistema equilibrado el sistema equilibrado es un sistema que yo genero de forma conveniente y centrémonos en esto yo genero de forma conveniente ¿ok? lo hago yo ¿qué es lo único importante del sistema equilibrado? que esté en equilibrio nada más no tiene que cumplir ¿qué quiero decir con eso? no tiene que cumplir compatibilidad de desplazamientos que teníamos en hiperestáticos por ejemplo que verificar bueno no tiene que verificar nada de eso ¿ok? entonces simplemente eligiendo un sistema que me convenga tal que esté en equilibrio nada más voy a poder resolver este problema por TTV ¿ok? naturalmente el sistema va a tener que ser de la forma va a tener que estar formado por las mismas barras que tenía antes va a ser la misma estructura pero lo voy a adecuar para formarlo para que el equilibrio se forme de una manera que a mí me resulte conveniente por eso digo yo genero de forma conveniente vamos a verlo en la práctica para que se entienda entonces como quiero aclarar el desplazamiento a nuestra estructura la deformación virtual será la estructura isostática original eso es lo que dije antes este es mi desplazamiento virtual y lo que vamos a hacer en este caso para hacerlo un poquito más sencillo todo es descomponer el desplazamiento del punto A que era donde me interesaba calcular los desplazamientos en una dirección vertical y otra horizontal ¿ok? entonces vamos a tener que resolver dos veces todo el problema uno vertical y otro horizontal eso es lo que dice acá y vamos a tener algo como esto ¿ok? vamos a tener que calcular las dos NH o eta H y eta B bien para cada uno de estos desplazamientos voy a plantear un sistema de librado distinto bien vamos a ver cómo hacemos eso bueno esto es lo que surge de trigonometría entonces planteamos un sistema de librado para cada corrimiento y eso ¿cómo lo hacemos? vamos a aplicar una fuerza unitaria ¿se acuerdan que antes decía yo que el TTV lo planteaba con un más uno por un eta igual al trabajo de las fuerzas internas? el más uno este es la fuerza unitaria que estoy aplicando en el sistema equilibrado y el eta es el desplazamiento que estoy calculando y eso igual al trabajo de las fuerzas internas ¿ok? entonces vamos a buscar cómo aplico este más uno de forma conveniente en mi sistema equilibrado entonces es una fuerza unitaria positiva S más uno ¿en dónde? en el punto al cual le quiero que pueda desplazamiento ¿ok? y además en la dirección que quiero que pueda desplazamiento entonces si yo acá quiero calcular desplazamientos en dirección vertical y horizontal en el punto A ¿me pueden decir en ambos casos cómo va a ser esa fuerza unitaria? ¿cuál va a ser el punto A que es este desplazamiento vertical y horizontal? ¿cuál va a ser la fuerza la fuerza perdón la fuerza unitaria para calcular el desplazamiento vertical y cuál va a ser la fuerza unitaria para calcular el desplazamiento horizontal? siguiendo esas dos líneas que tenemos ahí escritas ¿y una para abajo y otra para la derecha? perfecto sí exactamente entonces simplemente vamos a tener una más uno así y otra más uno así nada más con esto voy a obtener NH o eta H y con esto voy a tener eta B y nada más es así de sencillo esto lo planteo de forma conveniente de modo tal de directamente con el desplazamiento del punto A voy a tener me parece que que voy a decir para el desplazamiento del punto A aplico esta fuerza unitaria y obtengo el desplazamiento vertical del punto A y el desplazamiento horizontal del punto A cuando aplico esta fuerza unitaria bueno esto se repite acá para el vertical la fuerza unitaria vertical para el horizontal la fuerza unitaria horizontal dos sistemas equilibrados para cada caso ok bien wow ¿qué implica todo esto? que tengo que resolver ambos casos tengo que resolver primero uno y después el otro y después sumar ambos y ver cuál es el desplazamiento total que era el problema que me pedían solucionar entonces vamos a empezar por el desplazamiento vertical entonces buscamos el equilibrio del sistema equilibrado B o vertical esto el sistema equilibrado era este y bueno de vuelta como es un isostático vamos a tener directamente ecuaciones de equilibrio que las planteé igual como les planteé al principio del problema para resolver la estructura real o el sistema real entonces bueno no me voy a tener demasiado en esto porque me parece que hay cosas más interesantes ecuaciones de equilibrio recordando la terna la terna que había planteado era esta X y con eso mismo obtengo sumotiva de fuerzas en X igual a 0 de acá me surge que N1 es igual a N2 que está bien que sean iguales porque por simetría tengo una simetría respecto del eje vertical este es un eje de simetría entonces está bien que sean iguales y después aplico sumotiva de fuerzas en Y igual a 0 y con esto llego a que finalmente N1 y N2 valen esto que está acá que es raíz de 2 sobre 2 si no me equivoco y noten que como la fuerza unitaria no le puso unidad ok no le puso unidad entonces las normales estas tampoco tienen unidad porque no les puso unidad son generadas por una fuerza sin unidad entonces las normales no tienen unidad bien van a ver que esto cuando vayamos resolviendo todo va a ir teniendo sentido en cuanto a unidades tengan presente que en DTB aplicamos una fuerza unitaria sin unidades y los esfuerzos normales generados en el sistema equilibrado van a ser también por tanto sin unidades bien y ahora que nos queda hacer bueno tenemos que con esto ver como trabajamos con la ecuación que tenía al principio que era medio horrible para obtener desplazamiento vertical bueno vamos a tener que ver que era lo que teníamos por un lado tenemos el sistema equilibrado para el desplazamiento vertical y por el otro lado tenemos el desplazamiento virtual ok y ¿cómo era esta expresión? yo voy a explicar la expresión más o menos para que ustedes la recuerden y la escribo para este caso en particular así y esta es sumatoria de igual a 1 hasta n de n s e i n i db l sobre ea ok no pongo subíndice i en l e y a porque las dos barras miden lo mismo tiene la misma área y tiene el mismo módulo de i entonces la sumatoria se aplica a las normales entonces ¿cómo resuelven esta ecuación para este caso? ¿alguien se anima a dictármelo? sé que tal vez hay un montón pero bueno entendémoslo el chunorriesgo no gana ¿eh? no es muy temprano todavía el más con el más uno ¿qué se hace? ¿vuela o qué? ok perfecto bien bien la pregunta recordá que esto es trabajo de fuerzas externas ok esto en realidad no tiene mucha vuelta que darle el más uno directamente como decimos es una multiplicación es una fuerza por una distancia ok ahí puse el por la fuerza es unitaria y sin unidad entonces directamente si como decís vos vuela ya está y directamente me queda igualado el desplazamiento vertical del punto A a esta sumatoria entonces esta es mi incógnita y todas estas son datos ok porque ya conozco las normales en cada una de las barras en el sistema equilibrado también en el desplazamiento virtual también en las longitudes y también la rigidez axial de cada barra esto que está acá es el trabajo de las fuerzas internas y ahora te dejo hablar perdón no bueno o sea te voy diciendo si querés pero con datos o con o con N1 así tenemos los datos ¿no? justamente dale dale seguida ahora dale decime y quedaría 0,707 por 96,6 por L que no me acuerdo bueno no importa L, E y A no me importa tanto E y A y tenés que sumar la barra la segunda barra 0,707 por menos 25,9 y bueno lo mismo L eso de E bien y esto es igual al desplazamiento vertical del punto A bien ojo porque escucháis por ahí que L era 3 metros no no era L 3 metros sino que era esto 3 metros y la altura 3 metros ok 4, no sé cuánto 4,24 pero no importa no es relevante bien dos cosas a notar una ¿por qué fue tan relativamente fácil escribir esto acá así? bueno porque ya habíamos escrito por más que ya lo teníamos antes yo en la diapositiva anterior tenía esta resolución hace un par de diapositivas tenía esta resolución pero no agarré y dije bueno en este momento en particular me quiero centrar en resolver por TTB el desplazamiento vertical entonces copié todo de vuelta y fue más fácil escribir esta ecuación si no lo hubiera copiado de vuelta tendría que estar yendo y viniendo por las diapositivas para recordar cuánto era N1 en SE en DB y N2 en SE y en DB ok acá voy con esto les recomiendo que copien todas las cosas la cantidad de veces que sean necesarias para que ustedes no se pierdan entre las hojas cuando estén resolviendo cosas y para que no nos paramos nosotros cuando estemos corrigiendo sus cosas ok bien eso un comentario que no hace mucho al concepto de todo esto un comentario que sí hace al concepto de todo esto es este menos que está acá ¿por qué menos? ¿por qué así está definida nuestra terna la terna era esta que dibujo acá ¿cómo me suman eso? porque la normal en 2 está aplicada en el eje de la barra ¿no? que tiene esta dirección ¿qué significa que N2 sea negativo o que N1 sea positivo que sea negativo que se comprime y que sea positivo que se tracciona pero según la terna te da ok te da positivo bien vamos a pensar solamente olvidémonos de la terna por un instante la borro y vamos a pensar solamente que vamos a decir que es positivo cuando tracciona y negativo cuando comprime y nada más ¿ok? y nos vemos con eso no nos metamos en líos con la terna nuestra convención que es otra forma de pensar una terna una terna es una convención de signos en definitiva así que lo mismo nuestra convención es que la atracción es positiva y la compresión es negativa y entonces acá en el sistema equilibrado tengo dos normales positivas mientras que en este caso en la barra 2 tengo una normal negativa y entonces estoy multiplicando algo positivo por algo negativo y está bien que el trabajo de esto que es positivo por esto que es negativo me termina dando negativo se entiende que esto es un trabajo ¿no? ¿está bien eso? bueno para pensar un poco eso si me ocurre pensar en algo que sabemos de física o no creo supongo que tenemos una fuerza aplicada en un punto que está ahí lo corro un poco lo desfazo un poco todo para que se entienda tenemos aplicada esa fuerza en ese punto o bueno vamos a ir por acá en este punto pero el punto resulta que se mueve para allá ¿cuál es el trabajo generado por la fuerza? bueno ¿cuál es fuerza por distancia? ¿el trabajo es positivo o es negativo? negativo negativo perfecto pensémoslo ahora con esto que está acá el sistema equilibrado me jugaba por el lado de las tensiones ¿se acuerdan que el trabajo de la fuerza interna es el integral de las tensiones por las deformaciones en el volumen? bien entonces tengo una fuerza positiva es decir una fuerza que me quiere estirar la barra y en cambio tengo una deformación en mi desplazamiento virtual o deformación virtual de B negativa es decir que me quiere acortar la barra bueno es lo mismo que acá ¿ok? mi fuerza me quiere estirar la barra pero en la realidad se me está acortando entonces el trabajo de esta fuerza que está acá en el sistema equilibrado termina siendo negativo y acá es donde tiene importancia que definamos siempre una forma de poner los signos y la dejamos así entonces cuando es positivo es tracción cuando es negativo es compresión si tengo el sistema equilibrado una fuerza positiva que juega con una fuerza negativa entonces sé que ese trabajo va a ser negativo ¿ok? si juega positivo con positivo es positivo porque esta fuerza me la quiere estirar y la barra se está estirando ¿ok? ¿se entiende la analogía que hice? si, si perfecto que quede claro trabajamos siempre tracción positivo y siempre compresión negativa en suelo después van a ver que no trabajan con compresión positiva pero todavía le falta para suelos un cuatrimestre al menos así que tranquilo ahora positivo tracción bien bueno voy a borrar todo esto en chatra que hice voy a expresar de vuelta la ecuación como está expresada en la diapositiva esto es lo mismo expresado en letras acá está reemplazado todo por los valores reales que tenemos de cada una de las variables bueno está reemplazado todo exactamente igual el valor de la longitud de la 4.24 y de acá directamente obtenemos el desplazamiento vertical del punto A es despejar esto nada más resolver esta cuenta nada más bueno entonces me da un desplazamiento vertical de 2.12 milímetros y me está diciendo que el desplazamiento vertical de esto o sea de este punto debido a P es para abajo y eso tiene sentido porque P tiene una componente vertical hacia abajo entonces eso tiene sentido estamos bien además el desplazamiento que me da es del orden de los milímetros cuando las barras miden algunos metros con lo cual me está cumpliendo la relación que habíamos dicho que el delta L bueno el desplazamiento no sé tiene que estar en el orden de L sobre 1000 más o menos ok entonces estamos en el orden también 4 metros contra 2 milímetros estamos en el orden que es importante bien bueno ahora avanzando un poquito más rápido porque me estoy quedando corto de tiempo vamos a avanzar con el sistema equilibrado horizontal a hacer exactamente lo mismo equilibrio no me detengo demasiado en esto porque de vuelta son ecuaciones de equilibrio y nada más ok esto surge simplemente bueno sumate las fuerzas en X sumate las fuerzas en Y tenemos que recordar que acá sí esta es la eterna que estoy usando para expresar estas ecuaciones de equilibrio nada más obtengo ahora una normal 1 positiva y una normal 2 negativa y ahora que hago voy a TTB para curar desplazamiento horizontal del punto A bueno entonces que hago represento de vuelta las dos cosas y en este caso que pasa coinciden los signos esta me quiere estirar la barra y la barra se estira esta me quiere acortar la barra y la barra se acorta entonces ambos efectos se suman cuando planteé esta ecuación voy a tener esto que está acá noten que voy rápido ahora porque es exactamente el mismo planteo de hecho los números no cambian solo me cambian este signo de acá nada más ok y con este signo de acá me pasa que esto suma ahora entonces determinante restada calculo todo esto y me termina dando un desplazamiento horizontal que tiene que ser mayor que el que tenía antes es obvio porque esto antes restaba y ahora suma pero que está que me da 3.67 milímetros para donde positivo porque positivo porque me está diciendo que va en la dirección de esta fuerza unitaria que es que coincide con la componente horizontal de la fuerza que está aplicada entonces está bien que este punto se mueva para allá está bien que esto sea positivo y además si la longitud de la 4 metros me da 3-4 milímetros con lo cual estoy cumpliendo más o menos la relación de L sobre 1000 así que estamos bien estamos tanto bien en la dirección perdón para donde se mueve el punto como en la magnitud de ese desplazamiento bueno entonces con todo esto puedo ver el desplazamiento en A a partir de la suma la raíz de la suma de los cuadrados que es obtenerlo de esta ecuación y ya nada más el desplazamiento total del punto A es decir que ya no va a ser la suma del horizontal y del vertical este desplazamiento que está A me da 4.24 que es muy polémicamente igual a L sobre 1000 ok esa me va siempre así en este caso en particular es así pero no tiene por qué ser exactamente así después de dar 10 milímetros todos más o menos estamos en el orden no pasa nada después de dar un milímetro que está bien también en este caso le da justo el de sobre 1000 ok entonces tengo no tengo tiempo para consultas pero igual les voy a preguntar ¿tienen alguna consulta? sé que hablé un poquito rápido tal vez a veces me pasa discúlpenme pero bueno aprovechen este momento para preguntarme si no entendieron algo y puedo volver para atrás y todo por ahora no ¿más o menos se entendió o fui demasiado rápido? no, no quedó claro ok aunque sea franco le quedó claro no sé a los demás pero bueno supongo que el caso otorga así que bueno nada pero díganme por favor si no entienden por favor díganme porque es importante que entiendan bien una cosita más que tengo que dar que es el método de Gulliot que es un método feo para para resolución de estas cosas feo porque también basándose en cosas geométricas haciendo cuentas con trigonometría y eso termina molestando bastante este método se basa en la hipótesis de linealidad cinemática y qué pasa con la hipótesis de linealidad cinemática bueno si yo veo una sola barra ok estoy viendo esta barra que está acá esa barra respecto al punto fijo cómo se puede mover bueno puede rotar entonces puede tener este tipo de desplazamiento el punto S ok ahora qué pasa si yo me acerco un poco acá bueno voy a ver la barra ya voy a empezar a ver la sección y voy a ver bueno tal vez un poco menos exagerado pero voy a voy a seguir viendo todavía un poquito la curvatura pero si yo vuelvo a hacer zoom y me pongo acá voy a ver ahora directamente este tipo de desplazamiento posible para ese punto que estoy considerando ok fui haciendo zoom eso que está acá es esto y esto que está acá es esto y por qué hago ese zoom porque yo digo que voy a estar basándome o haciendo todo esto basado en la hipótesis de linearidad cinemática que me dice que los desplazamientos son pequeños entonces cuando tengo desplazamientos pequeños puedo hacer este zoom que sé que no me va a mover mucho más que lo que me dice esta flechita doble que dibujo acá respecto de la posición original del punto que estoy considerando entonces qué pasa cuál es la conclusión de esto que el desplazamiento de este punto que era este que está acá va a terminar siendo si estoy manejándome con esta hipótesis perpendicular a la barra a la cual pertenece ok como se ve acá el eje de la barra es este y el desplazamiento es perpendicular ok entonces si partimos de esa idea ¿qué dice el método de Bullion? bueno esta barra vamos a llamar esta la barra 1 y a esta la barra 2 y la barra 1 se va a poder estirar un delta L1 y eso ¿cómo lo puedo calcular? bueno si yo conozco L1 ¿no? si supongamos que tengo que no supongamos no es un isostático así lo tengo tengo N1 tengo como dato E1 A1 y L1 entonces puedo obtener delta L1 ¿no? vamos a hacer en lugar de una flecha rara un corchete y listo eso sale solo con lo total normal ya puedo saber el delta L1 bien ahora también puedo hacer lo mismo con la barra 2 entonces voy a tener un delta L2 que sale de conocer N2 que lo puedo conocer porque es un isostático E2 porque es un dato del problema A2 porque es un dato del problema y L2 porque es un dato del problema esto es delta L2 ¿y qué es lo superador? en esto bueno que tenemos que recordar lo que me dice la hipótesis de linealidad cinemática el punto este pasó a moverse acá por el estiramiento de la barra 1 y respecto a la barra 1 ¿cómo se puede mover el punto S? bueno perpendicular a la barra entonces se puede mover así ahora según la barra 2 el punto que estaba acá se movió para acá ok el que estaba ahí se movió para allá bien ¿y cómo se puede mover ese punto respecto de la barra 2 perpendicular a la barra 2? bueno entonces perpendicular a la barra 2 esto es perpendicular esto es perpendicular en definitiva a partir de haber calculado delta L1 delta L2 hacer una construcción geométrica puedo hallar donde se va a encontrar finalmente el punto A AF lo llamo como el punto final este es el AI y este va a ser el vector desplazamiento del punto A ok entonces conceptualmente sencillo y se basa en la hipótesis de linealidad cinemática pero matemáticamente se vuelve engorroso voy a borrar ahora todo esto que hice acá lo dejo dibujado por la diapositiva y también vemos que podría calcular el desplazamiento también vertical y horizontal de A a partir de hacer trigonometría el concepto es ese que le dije yo me estiro y me muevo perpendicular me estiro y me muevo perpendicular donde se cortan ambas proyecciones digo que va a ser la posición final del punto del cual estoy calculando el desplazamiento ok y acá abajo está dicho exactamente lo mismo que le dije yo pero con otras palabras es un método engorroso de hacer pero conceptualmente es interesante más que nada por la hipótesis bajo la cual se maneja